Nos da gusto que estés en Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Te damos la bienvenida al 2020, 2020, año de la visión integral. Conéctate, crece, sirve. Cada uno de nosotros, caminando por las calles, trabajando en los lugares, en diferentes lugares, viviendo nuestra experiencia, personas, embajadores del reino de Cristo, que damos testimonio de nuestra vida transformada por la verdad. Transformados por la verdad. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y está compuesta por 66 libros. 27 en el Antiguo Testamento y 39 en el Antiguo Testamento. Fue escrita durante 1.600 años por más de 40 autores, 40 generaciones, todos con profesiones diferentes. Unos eran pastores, agricultores, coperos del rey, unos fueron recaudadores de impuestos y todos con diferentes perfiles e instrumentos que Dios utilizó para que por medio del Espíritu Santo la Palabra, la Biblia, el libro que ustedes tienen en la mano, que la verdad de Dios llegara a cada uno de nosotros. Porque nosotros somos, nosotros somos, podríamos decir, en términos filosóficos, la fenomenología de la religión, nosotros podríamos decir que nosotros somos la religión de la palabra. O sea, nosotros nos movemos por un libro, y es la Biblia, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Yo quiero que usted le diga al que tiene a su lado, la verdad nos transforma. Cuando, cuando, o sea, todos nosotros podemos dar testimonio de que hemos sido transformados porque la verdad de Dios ha llegado a nuestra vida, nosotros la hemos asimilado y en aquello en lo cual había mentira o engaño, perdió su poder por la eficacia del poder de la verdad. Yo no sé si a usted le pasa, pero venimos a la iglesia, recibimos la verdad de Dios y salimos distintos. No, usted no sale distinto porque el predicador sea elocuente, porque el que canta en la alabanza cante bonito, no. Usted sale distinto porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros, porque el Espíritu de Dios está en medio de la alabanza de su pueblo y porque la palabra que usted y yo leemos en este lugar es la palabra inspirada por el Espíritu Santo que nace del corazón de Dios y que llega a cada uno de nosotros. Es un privilegio para usted y para mí poder estar un día entre semana escuchando la verdad. Porque todo el tiempo que estamos escuchando mentira, tenemos luchas en nuestra mente, la verdad versus la mentira. Las noticias que enseñan, verdades relativas que se constituyen finalmente en mentiras. Todo el tiempo estamos siendo bombardeados en nuestra mente, nuestra cultura, está llena de mentira, la mentira de la apariencia, de demostrar lo que no somos, la hipocresía. Pero la Biblia nos enseña que nuestra realidad está en Cristo y Él es la verdad. Vamos para Mateo capítulo 4, versículo 4 y lo vamos a leer todos juntos. Jesús le respondió, escrito está, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, te damos gracias por este espacio que tú nos regalas para edificarnos, porque hoy estamos, hoy reconocemos que estamos sedientos y tenemos hambre de ti. Por eso venimos a saciarnos del alimento del Espíritu, que es tu palabra, Señor. Padre, para que salgamos de este lugar, Señor. Saciados de ti, Padre, pero con la seguridad de que el día, las horas que vienen, que tengamos hambre y sed de ti, podemos acceder a tu palabra para poder nuevamente ser saciados. En Cristo Jesús, amén y amén. Entonces, ¿qué dice? No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento físico es para el cuerpo físico, pero el alimento espiritual es para el espíritu. Y la palabra es el mejor alimento para nuestro crecimiento espiritual. Dígale al que tiene a su lado, hay que leer la Biblia, porque el que no lee la Biblia está desnutrido espiritualmente. Así de sencillo. Y hay personas, nosotros que venimos de un contexto tradicional, porque yo me crié con una abuela muy tradicional, y tenía una Biblia grandísima y era así de gruesa, es una bestia. Y estaba en el corredor de la sala y estaba abierta y la Biblia estaba, y la Biblia era muy bonita por todas las cosas artísticas que había de imágenes y cosas ahí, de arte religioso, pero tenía una característica, que donde estaba abierto el Salmo 91, las hojas eran amarillas, el resto de las hojas eran blancas. Y eran amarillas del polvo que recibían por estar abierto. Y se abría en el Salmo 91 porque había la costumbre y la tradición de que si estaba abierto en el Salmo 91, nada le pasaba a la casa. Entonces, de nada nos sirve tener el libro abierto si aquel que tiene acceso a él no lo lee. Todos, afortunadamente, por medio de la Reforma de 1517, tenemos hoy acceso directo a Dios, por medio del Espíritu Santo y la Palabra de Dios ha llegado a cada uno de nosotros. Hechos 20.32, que dice, Ahora le recomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Lo recomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje, oiga, mensaje que tiene poder para qué? Para edificarlos y darles herencia. Nosotros crecemos, ¿Por qué? Por el mensaje que Dios nos da a través de qué? A través de la Palabra. Cada vez que tú vienes a la iglesia y recibes Palabra, tú estás creciendo, te estás edificando. Y cada mensaje que recibes te llena de esperanza, porque te da certeza y seguridad con respecto a la herencia que el Señor te promete, en cada texto de la Palabra. El crecimiento espiritual es el proceso, escuchen esto, esto me encantó. El crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza las mentiras con la verdad. Es decir, que nuestra madurez espiritual está directamente proporcional a la verdad que cada uno de nosotros haya asumido en su vida. Es decir, que aquellas áreas en las que hay madurez en nuestra vida es porque aún no hemos asumido la verdad de Dios en la totalidad. Jesús oró, santificalos en la verdad, tu Palabra es la verdad. Cuando nosotros abordamos un proceso de consejería bíblica en la iglesia, el proceso de consejería bíblica, ¿cuál es? Está el aconsejado, está el consejero. Y es una confrontación entre la verdad con la mentira. Eso es el proceso de consejería, no es la opinión del consejero. El consejero es un instrumento para guiar al aconsejado. ¿En qué? En la verdad de Dios, en la Palabra de Dios. Porque muchas veces nos encontramos, Pastor, ¿y usted qué opina? ¿Usted qué haría en esta situación? No, en este caso no vamos a hablar de lo que yo haría en esta situación. Hablemos de lo que dice la verdad de Dios. ¿Amén? Y cuando la verdad de Dios es asimilada en nuestra vida, entonces, ¿qué pasa? Somos libres. Con respecto a esa área que hay en nosotros, producto de un pensamiento que se ha fortalecido en nosotros, incorrecto, que se constituye una verdad, perdón, que se constituye en una mentira, que se nos vende la vida como si fuera una verdad, pero realmente es una mentira y que termina siendo una fortaleza en nosotros. Jesús oró, santificalos en la verdad, tu Palabra es la verdad. Dígalo conmigo, la Palabra de Dios es la verdad. Cada vez que usted viene y abre su Biblia y lee la Palabra, usted está siendo confrontado con la verdad de Dios. Y el Espíritu Santo que está en nosotros, porque somos templo de su Espíritu, como Dios lo ha prometido desde el Antiguo Testamento y dio su cumplimiento en el Nuevo Testamento, somos templo del Espíritu, somos la Iglesia de Cristo. El Espíritu Santo nos guía a qué? A toda la verdad. Y la Palabra es la verdad. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la Palabra y el Espíritu son uno. Porque el Espíritu que inspiró la Palabra es el Espíritu de Dios. Dice Segunda de Timoteo, que este es un versículo muy conocido cuando hablamos de estos temas. En Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, dice, si quieren se los van a proyectar en la pantalla, dice, toda la Escritura, toda, toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios, inspirada por Dios, y útil, inspirada por Dios y además es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar. Nosotros tenemos que ser gente enseñable. El que deja de aprender, deja de crecer. Dígalo conmigo, el que deja de aprender, deja de crecer. Es decir, que esa mentira de que el loro viejo no aprende a hablar, eso es mentira. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aprender hasta que nos estemos muriendo. Porque ahí termina nuestro propósito en la tierra. ¿Es que a mí me parece? No, hay que aprender. Hay que tener la humildad para decir, me equivoqué y necesito aprender de ti. Dice, útil, ¿para qué? Para enseñar. Pero mire lo que dice también, para reprender. Es decir, que muchas veces vamos a venir a la iglesia y el mensaje no va a ser simpático para nosotros. Porque la palabra nos va a reprender con respecto a actitudes incorrectas que hay en nuestro corazón. Dice, para corregir. Es decir, corregir es, vas por un camino y tú vas para allá y la palabra te dice, por allá no es. Te corrige el camino. Vas en un rumbo equivocado. Vamos por un rumbo equivocado. Es decir, Bogotá es hacia allá. Hacia allá es Bogotá, Capitán Gilberto, hacia allá. Hacia allá es Bogotá. Y yo arranco para Bogotá, para allá. Tengo que corregir el rumbo para poder llegar hasta allá. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, que vendría a ser como la carta de navegación, que Dios nos ha entregado en nuestra vida para que finalmente nos lleve al destino que Dios nos quiere llevar y en donde nos espera con los brazos abiertos. Para instruir en la justicia. ¿Qué es instruir en la justicia? Ser instruidos en una vida justa y recta. ¿En dónde está lo que es justo y recto? En la palabra. No es hagamos las cosas bien. No, hagamos las cosas rectamente. Hagamos las cosas chéveres. Seamos justos, íntegros. Esa es la manera de actuar de un hijo de Dios. Ahora hablábamos, estábamos compartiendo con algunos amigos en la oficina y estábamos orando. Y cuando uno dice que uno es cristiano, pues uno es cristiano, uno tiene que ser cristiano en todo. En todo. No es que yo soy cristiano en mis palabras, pero no soy cristiano en mis actos. O soy cristiano en mis pensamientos, pero no soy cristiano en mi proceder. No sé, se me ocurrió eso. No, tenemos que ser cristianos en todo. ¿Cómo manejamos nuestras finanzas? ¿Cómo administramos lo que Dios nos ha entregado? ¿Cómo atendemos al público? ¿Cómo llevamos la contabilidad de nuestro negocio? ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cómo nos comportamos como esposos cristianos en todo? Amén. Y la palabra de Dios nos instruye en qué? En la justicia. A fin, miren lo que dice, a fin de que el siervo de Dios, ¿quiénes somos siervos de Dios? Todos somos siervos de Dios. Porque todos nosotros fuimos creados y estamos en este mundo no para consumirle aire a la capa de ozono. No para consumir agua y consumir recursos naturales. Nosotros estamos en este mundo y el propósito primordial para el cual Dios nos creó es para que podamos servirle a Él. ¿Por qué? Porque el que no sirve, no sirve. Dígale a quien tiene a su lado, el que no sirve, no sirve. Y todos nosotros finalmente estamos sirviéndonos unos a otros y le servimos a Dios. Les voy a contar un testimonio. Mi hija Camila está por aquí, ¿no está? ¿Está Camila? No. Resulta que hoy mi hija me pidió un favor de esos favores que le piden los hijos que son favores complicados y que son favores que generalmente le piden los hijos cuando uno está ocupado. ¿Cierto? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿Le ha pasado o no? ¿Cierto? Entonces es este favor que un hijo le pide a uno y uno dice ¿Me haces el favor? Listo. Pero resulta que cuando uno va a hacer el favor se complican las cosas en el favor porque resulta que uno está medido en el tiempo por una tarea que tiene que hacer y ese favor demanda más tiempo de lo que uno estaba programado. ¿Le ha pasado o no? Entonces le empieza a dar a uno como a mí me pasa, yo soy re intenso para todo. Entonces me empiezo como a inquietar, como empiezo a mover la mano. Entonces mis hijas me ven la mano moviendo y dicen ¿Estás estresado? No. Y me puse a pensar en eso. Finalmente pudimos hacer la vuelta en una vuelta que ella necesitaba, que era urgente para ella, que eso me generó el cambiar muchas cosas que estaba programado para esta tarde. Pero finalmente yo dije, yo le sirvo a Dios y yo tengo que ser sensible al cambio de mi agenda inspirado por lo que Dios me esté moviendo a hacer. Además que le estoy sirviendo a una de las personas que yo más amo en este mundo. Entonces finalmente me relajé, vine aquí y aquí estoy. Porque finalmente somos siervos de Dios. A veces decimos que somos siervos de Dios y servimos muy bien en la iglesia, pero no nos damos cuenta que servirle con gusto a la esposa también es servirle a Dios. Que servirle con Dios a la mamá, que servirle con Dios al primo, que servirle, perdón, que servirle con amor al compañero de trabajo, servirle con amor a las personas sin buscar nada a cambio. También eso es un servicio a Dios, ¿o no? Porque o si no, no sería coherente lo que hacemos y lo que predicamos en este lugar. ¿Qué más dice? Dice, a fin de que el siervo de Dios, escuchen esto, esté enteramente, enteramente, o sea, el máster, doctorado, Ph.D., enteramente, capacitado, ¿para qué? Para toda buena acción. ¿Quiere usted saber cómo hacer y cómo mejorar sus acciones en todo lo que usted tiene que hacer? Lea la Biblia todos los días. Lea la Biblia todos los días. Desde luego, usted tiene una profesión, tiene un talento, tiene una, tiene que capacitarse para hacer cada vez mejor su tarea, pero la sabiduría solo nos la da el Espíritu Santo. Y en la sabiduría está el hacer las cosas en el menor tiempo posible, es lo que se llama como eficacia, y que además lo hagas bien hecho, porque supiste discernir los tiempos. Y Dios pone la gente adecuada, el tiempo adecuado, la manera adecuada para hacer las cosas. La palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Usted más de una vez, usted dice, ay, no me pongan esa canción que me hace llorar. ¿Le ha pasado o no? A mí me pone una canción de Carlos Vives y yo soy remelancólico y a veces como colérico fregado, y me pone la canción y yo me pongo a bailar, y yo venga a ver, así estoy cansado. Me encanta. Hay canciones que nos mueven el corazón y nos mueven el alma, pero la letra de esas canciones no son vivas. Nos animan, pero esas canciones no son palabra viva. La palabra de Dios es palabra que te da vida, te genera vida, te levanta. Dice la Escritura, enviaré mi palabra y lo sanaré, ¿y qué? ¿Alguien se acuerda? Y lo sanaré y los libraré de toda ruina, con la palabra. Con la palabra. En estos días me encontré con el señor gobernador del departamento del Quindío, que es una persona que conocemos, mi esposa y yo desde hace mucho tiempo. Se acordó de mí, me saludó y me dijo, pastor estamos orando todos los días a las seis y media de la mañana, que Dios lo bendiga. Y están yendo pastores a orar en ese lugar, no puedo garantizar si él es una persona que yo meta las manos por el fuego, por él, no puedo garantizarlo. Pero el solo hecho que una persona que está en autoridad, le abra la puerta a unos pastores, para que vayan a orar por el departamento y para que declaren palabra de vida sobre este departamento, algo tiene que cambiar. Y que Dios lo bendiga. Y que Dios bendiga al coronel Ramírez Sinestrosa, que también es hermano en la fe con nosotros, que Dios lo bendiga y que Dios bendiga a muchas personas que están en autoridad y que están haciendo bien su labor y que nosotros podamos cubrirlos en oración a ellos también. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Vuelvo a repetirlo, cuando Dios habla, las cosas cambian. Entonces, si tú quieres que las cosas cambien, no solamente debes tener buenas intenciones, sino que debes hablar la verdad sobre la situación que tú quieres que cambie y tienes que asumir para hacer todo lo que esté en tu responsabilidad para hacerlo. Amén. Todo alrededor de ti, toda la creación existe porque Dios lo dijo, habló y fue hecho. Él hizo que todo existiera con qué? Con la palabra. Sin la palabra de Dios, ni siquiera nosotros estaríamos vivos en este lugar. Sin la palabra de Dios, estaríamos vivos nosotros. Vamos a mirar Santiago 1.18, si lo podemos proyectar. Dice, por su propia voluntad, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos los primeros los primeros y mejores frutos de su creación. Qué berraquera. ¿No le parece una berraquera eso? Que usted, como ser humano, descendiente de Adán y Eva, fruto de la palabra de Dios, como lo más importante de lo que, dentro de lo que ha sido creado por el Señor. en el Salmo 119, es un Salmo, el Salmo más largo de la Biblia, el capítulo más largo de la Biblia está, todo el Salmo habla de la palabra, el salmista, las bondades de la palabra y los beneficios que él recibe a través de la palabra. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal, la Biblia genera vida, crea fe, produce cambios, asusta al diablo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la creatividad, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para siempre. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¡Leerla! No podemos vivir sin la palabra de Dios. Nunca menosprecies la palabra. Debemos considerarla tan especial para nuestra vida como la comida. Por ejemplo, usted viene un miércoles, viene a la iglesia, se sienta en una silla y de pronto usted viene y dice, ¡Ay! Hoy no va a predicar el pastor. Ah no, yo más bien le voy. Hoy no va a predicar el pastor. Entonces, o ese sermón que dieron hoy, ¡Ay! Si ya lo habían dado hace tiempos, eso yo ya lo he escuchado y te estás perdiendo la posibilidad al tú menospreciar la palabra de aquel que finalmente es un instrumento porque no es el que va a hacer la obra en nuestro corazón, sino que los que nos paramos aquí, así como el burrito que entró a Jerusalén, nosotros somos burritos en los cuales Dios monta para entrar a Jerusalén y traer la redención de las personas. Te perdiste la oportunidad de lo que Dios te quería decir porque tú menospreciaste la palabra, ni siquiera menospreciaste al que predicó, menospreciaste la palabra que iba a ser impartida hacia aquel que es un instrumento de Dios para llevar el mensaje. La persona que menos te imaginas Dios va a usar para darte un mensaje que puede transformar tu vida. La que menos te imaginas no menosprecies la palabra de Dios a través de un mensajero que Dios haya elegido. La palabra de Dios es el alimento espiritual que debes tener para cumplir tu propósito. Primera de Pedro 2.2 mire lo que dice. Entonces antes de leer Primera de Pedro 2.2 dice el Espíritu de Dios escuchen esto el Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios. Usted quiere saber cuál es el manual para usted ser como Cristo donde está en la Biblia. un día a mí una persona me dijo pastor y cuál es el libro que vamos a leer este año yo le dije la Biblia hay libros que nos sirven para tratar ciertos temas de diferentes ministerios por situaciones y etapas que viven ministerios que nos sirven para orientar el ministerio adecuadamente pero por encima de todos los libros que son referencia para ello la palabra de Dios está por encima de todos definitivamente dice entonces Primera de Pedro 2.2 dice deseen deseen con ansias la leche pura de la palabra alguno de ustedes ha tenido un bebé alguno de ustedes mamá aquí alguna mamá aquí alguna mamá alimentado de pecho durante mucho tiempo alguno decía hasta los 5 años mi hijo pedía bocadillo a los 5 cuando el bebé nació y fue puesto en el seno de la mamá que hacía el bebé el bebé que hacía con los ojitos cerrados buscaba 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 yo me acuerdo que mis hijas lloraban y yo le decía a mi esposa pégala 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 además que era era muy conveniente para uno porque le salía más barato para el bolsillo mientras estuviera saliendo de allí pues además que crecen con muy 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 seguros muy seguros y muy fuertes hasta que le crecen los dientes primero Pedro por favor no se imaginen nada no no solo la palabra de Dios no se imaginen nada deseen con ansia la leche pura de la palabra como niños recién nacidos es muy ilustrativo el Señor así por medio de ella así por medio de ella por medio de la palabra al desearla por medio de ella crecerán en que en su salvación nosotros ya somos salvos y al leer la Biblia cada día crecemos en nuestra salvación que bendición que chévere entonces vamos a ver varias cosas aquí permanece en la palabra de Dios nunca hubo tantas Biblias impresas como hoy el libro más vendido perdón el libro más vendido actualmente es la palabra de Dios podríamos decir que el segundo libro según estadísticas el progreso del peregrino de Juan Bunyan libro cristiano de la literatura protestante millones de creyentes sufren hoy en día aunque hay muchas Biblias impresas y ha sido el libro mayor vendido pero hoy en día muchos sufren de agnorexia espiritual mueren de hambre por causa de la desnutrición espiritual porque en su vida cristiana en la profesión de su fe nunca leen la Biblia o se quedan con la lectura de la Biblia del versículo que le mandó fulanito de tal por la mañana en el grupo de WhatsApp o la reflexión de William Arana o de otras reflexiones más fácil no tengo que leer sino simplemente me pongo el audífono escucho y ya y la pregunta es ¿y tú pretendes ser fortalecido en tu fe y en tu salvación y cuando te venga la prueba vas a estar lo suficientemente tú crees que vas a estar lo suficientemente fuerte si tú no haces el ejercicio de meditar en la palabra como lo debes hacer? hay unos que están muy grandes por fuera pero muy débiles por dentro porque comen mucho por aquí pero leen poca palabra y nunca será suficiente si usted dice no es que yo me leo cuatro capítulos otros dicen veinte capítulos otros dicen es que yo me la leo en dos años en un año me la leo dos veces nunca es suficiente nunca es suficiente Juan 8 31 al 32 que dice lo van a leer ustedes en las pantallas Jesús escuchen esto Jesús estamos hablando Jesús quien es la palabra humanada Jesús antes de que viniera Jesús todo fue creado por la palabra y Jesús estaba en persona Dios mismo hecho hombre el logos hecho hombre Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él en el contexto simbólico podríamos estar diciendo que vendríamos a ser como lo que somos nosotros ahora los judíos que creen en él son la iglesia dice y él les dijo si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán que realmente mis discípulos y conocerán la verdad y conocerán la verdad y la verdad los hará libres escuchen esto aquí hay profundidad en lo que les voy a decir no solamente leer por leer sino ser fieles a las enseñanzas que él nos ha dado y que están en donde en la biblia eso es lo que nos hace libres no es simplemente leer por leer sino hacerme el propósito intencionalmente de permanecer fiel a las enseñanzas que están en su palabra y conocerán la verdad y la verdad los hará libres entonces la palabra de Dios permanecer en la palabra de Dios implica tres acciones primera acción debo aceptar su autoridad yo tengo que entender que la palabra de Dios debe ser autoridad para mí amén la autoridad de Dios es perdón la biblia es autoridad de Dios para mí la biblia debe llegar a ser la norma autorizada para mi vida la brújula en la que confío como guía el consejo que escucho para tomar decisiones sabias y la referencia para evaluarlo todo la biblia debe ser la primera y la última palabra en mi vida muchos de nuestros problemas ocurren escuchen esto que es importante muchos de nuestros problemas ocurren porque fundamentamos nuestras decisiones escuchen esto en factores de autoridad no confiable cuáles son los factores de autoridad no confiable la cultura todos lo hacen hoy en día la gente se mueve por la cultura todos lo hacen entonces como todos lo hacen hagámoslo también porque en donde todos lo hacen el que no lo hace en algún momento puede ser burlado la tradición siempre lo hemos hecho así eso es eso es muy común y eso en la iglesia es bien común a veces queremos cambiar algo y la gente dice ay pero es que siempre lo hemos hecho de otra manera la razón parecía lógico por eso lo hice de esa manera es muy común escuchar hoy en día que uno da la instrucción conforme a la verdad y la persona escucha lo que dice pero es que a mí me pareció que debíamos hacerlo de esta manera alguna vez lo ha escuchado yo creí lo he escuchado a mí me pareció yo creí yo lo supuse o la emoción yo sentí que debía actuar de esa manera si han escuchado eso sentí que debía hacerlo de esa manera sentí y nosotros no nos movemos por sentires nosotros nos movemos por principios porque el corazón es engañoso más que todas las cosas listo estos cuatro factores son defectuosos por causa de la caída lo que necesitamos en una norma perfecta que nunca nos guíe en la dirección equivocada toda solo la palabra de Dios satisface nuestra necesidad por eso dice la palabra de Dios en el libro de proverbios en palabras de el rey Salomón inspirado por el Espíritu Santo dice toda palabra de Dios es digna de crédito el cielo y la tierra pasarán palabras de Jesús el cielo y la tierra pasarán todo lo que vemos cuando salimos por la noche el cielo estrellado de día cuando está resplandeciente y vemos el firmamento todo eso pasará lo único que nunca pasará será la palabra de Dios como la ven la decisión más importante que puedes tomar hoy es resolver el asunto de cual ha de ser la autoridad absoluta para tu vida hoy en día en medio de esta generación y en medio de esta sociedad no existen verdades absolutas todo es relativo todo depende del lente con que tú veas las cosas si saben de que le estoy hablando si saben algunos saben han visto noticias han visto algo de la ciudad de Bogotá todo depende del lente con que miremos las cosas como se llama eso relativismo pero que dice la palabra de Dios la Biblia es la verdad y esa verdad es absoluta opta por la Biblia como la máxima autoridad a pesar de la cultura la tradición la razón o la emoción cuando tengas que tomar decisiones proponte hacerte primero esta pregunta que dice la Biblia al respecto me caso o no me caso me caso con este o con este me acuesto o no me acuesto me meto en este negocio o no que dice la Biblia al respecto o sea la Biblia no te va a decir es mono y azul de 1.90 eso no te lo va a decir la Biblia pero la Biblia te va a dar pautas con respecto al yugo desigual a compartir los mismos principios cierto la Biblia te va a dar pautas que te van te va a dar pautas de verdad que son como un riel por el cual tú sabes que por ahí puedes caminar y vas a estar seguro entonces para que a usted no le metan gato por liebre que tiene que hacer que dice la Biblia al respecto porque tengamos mucho cuidado porque muchas veces por la misma emoción que nos puede pasar no todo el que come maíz es gallina no todo el que come banano es mico y no todo el que viene a una iglesia cristiana realmente es cristiano por sus frutos los conocerán y la palabra debe ser la norma absoluta para nosotros a mí me ha pasado muchas veces como pastor porque yo soy un pastor y un ser humano que tengo un cuerpo alma y espíritu que tengo mi carácter que tengo tentaciones y muchas veces he sido tentado y cosas que parecen buenas para la iglesia para mí y para las personas que me rodean que son cosas que son como como les digo que son cosas que en algún momento nos pueden impresionar y donde fácilmente se puede uno distraer pensando que es Dios quien nos está dando las cosas pero cuando pongo la situación en la palabra digo hay algo aquí que no está bien yo no sé si a usted le ha pasado a mí me da un susto digo hijo casi la embarro esto no vendría a ser coherente les ha pasado o no les ha pasado será que a mí es el único que soy tentado que me pasan esas cosas espero que ustedes que son cuerpo glorioso ángeles que están en medio de nosotros al final hablen por mí debo asimilar la verdad entonces yo sé que la palabra de Dios es la verdad cierto entonces por ejemplo yo digo ah sí es que la palabra por ejemplo Juan Carlos tiene la verdad entonces ah sí Juan Carlos es que lo que usted está hablando es verdad y eso yo no lo puedo cambiar pero una cosa es que yo crea que esa palabra que Juan Carlos diga es verdad a que yo diga esa palabra es verdad y yo mismo estoy adoptándola y la estoy asimilando para mi vida yo puedo decir la Biblia es la verdad sí Jesús es Dios sí la Biblia dice los demonios creen también y tiemblan una cosa es que tú digas si es la verdad pero otra cosa es que yo asuma esa verdad y que esa palabra es norma absoluta para mí y que yo la asimile en mi vida es distinto así es que allá en Casa Roca hablan muy bonito a ti no te cambia la vida venir a Casa sobre la Roca ni ir a Chalón ni ir a la Presbiteriana ni ir a Asambleas de Dios ni ir a su gloria en mí ni ir a la Iglesia Bautista ni ir a la Iglesia el encuentro hablé de todos los amigos a nosotros no nos cambia eso no nos cambia venir a la Iglesia a nosotros nos cambia es que vengamos a la Iglesia recibamos la palabra asumamos la palabra como la verdad de Dios para mí conforme una necesidad que yo tengo y eso va a transformar mi vida en el lugar donde tú vayas y recibas un mensaje conforme a la palabra a Dios inspirado por el Espíritu Santo amén listo Santiago 1.21 me encanta ese versículo Santiago 1.21 por eso dice por eso que despójense por eso despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan que recibir con humildad a veces llegamos al Señor con mucha inmundicia en nuestra mente venimos con mucha inmundicia en nuestra mente estamos inundados de engaños de mentiras de pautas que el mundo nos ha vendido ideas incorrectas yo que tengo que hacer yo tengo que estar dispuesto a que a reconocer que tan mal estoy y dejar que la palabra de Dios venga a mi vida donde yo me despojo para poder ser transformado y vestirme con un traje nuevo pero no es que el Señor ponga un remiendo nuevo en un traje viejo porque daña el traje sino que Dios tiene para usted y para mí un hombre nuevo un traje nuevo para un hombre nuevo que eso es lo que ocurre cuando nosotros asimilamos la verdad de Dios dice para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada o sea cada palabra que usted y yo recibimos es una semilla que Dios ha sembrado en nuestro corazón que tarde o temprano va a dar fruto yo desde que mi desde antes de nacer aún en el vientre de de mi esposa nosotros les dábamos palabra a nuestras hijas les predicamos hasta antes de nacer leíamos la palabra poníamos la palabra escuchaban la palabra en la barriquita y saltaban de acuerdo la esposa de Alex que las la niña las niñas saltaban estando en la iglesia desde antes de nacer la palabra que ha sido sembrada tarde o temprano va a dar fruto porque porque la palabra no vuelve vacía nunca vuelve vacía esa palabra que fue sembrada en usted algún día va a dar fruto yo me acuerdo de cinco años perdón yo tenía yo tenía cinco años me llevaron por allá no tenía siete años me llevaron a un lugar un encuentro para envenecer mis papás fueron allá yo me acuerdo unas imágenes ahí como a los siete años allá oraron por mis padres finalmente mis padres se separaron el hogar se destruyó y esa palabra creo yo que en algún momento fue sembrada en mi corazón desde antes de nacer yo un pastor oró por el vientre de mi mamá y esa palabra fue sembrada en mi vida y hoy en día estoy aquí producto de la gracia de Dios pero eso que fue sembrado dio fruto porque no fue sembrada la palabra de un hombre fue sembrada la palabra de Dios no menospreciemos la palabra que ha sido sembrada en nosotros no dejemos de darle palabra a nuestros hijos usted puede darle palabra a su hijo y se va a decir ay no ay mi mamá tan religiosa a mí me han dicho religioso mi papá tan religioso a toda hora orando pues mi hijita le tocó porque Dios le dio la fortuna de nacer en una casa como esta y algún día me lo van a agradecer pero esa palabra sembrada va a dar fruto algún día amén sigamos adelante ah bueno santa 1.21 y vamos en listo dice dice tiene poder para salvarles la vida esa palabra oiga sembrada siembre la palabra en la gente siembre la palabra en sus amigos dele palabra a sus amigos dele palabra a sus hijos dele palabra profese palabra a Dios sobre las situaciones háblele a la situación pero no hable la situación maldiciendo la situación hable a la situación conforme a la verdad de Dios que Dios te ha dado con respecto a esa situación que estás viviendo como lo hacía Abraham Abraham no veía nada pero él caminaba con la esperanza de la promesa lo que lo que él no veía él declaraba lo que no veía ¿por qué? porque tenía su confianza en aquel que le había dado la promesa la cual tiene poder para salvarle la vida no se contenten escuchen esto esto me encanta no se contenten solo con escuchar la palabra yo los veo a cada uno de ustedes los veo felices hoy aquí gracias a Dios Dios dio una una gracia especial a este mensaje yo los veo contentos receptivos respetuosos escuchando uno sabe cuando está aquí cuando la gente está recibiendo el mensaje como también uno sabe cuando el que está por allá está distraído dormido está pensando en quien sabe quién está mirando el celular yo veo todo desde aquí yo veo cuando la gente se duerme cuando la gente bosteza cuando están criticando al que tiene al lado cuando pasa la de los pantalones apretados y el esposo mira y la esposa le hace así yo me doy cuenta de eso porque desde aquí se ve todo si o no Alex hasta las espinillas se las veo desde aquí todo lo ve uno desde aquí pero miren lo que dice no se contenten solo con escuchar la palabra ustedes hoy escucharon la palabra y tal vez están contentos miren no se contenten solo con escuchar la palabra pues así ¿qué dice? se engañan ustedes mismos ¿y qué dice al final? llévenla a la práctica ¿y saben qué dice otro versículo para Daniel 24? que solamente aquel que obedece la palabra es el que recibe bendición ¿cómo la ven? tremendo ¿no? ¿cómo estamos de tiempo señor contemporizador estamos graves de tiempo listo listo entonces recibe la palabra de Dios cuando la escuchas y la aceptas con una mentalidad y una actitud receptiva segundo durante la mayor parte de la historia de los dos mil años de la iglesia solo los sacerdotes podían leer la biblia pero ahora todos tenemos acceso a ella muchos que presumen de creer en la biblia ¿usted presume de creer en la biblia? muchos que presumen o presumimos de creer en la biblia de tapa a tapa ahí ya me salgo yo nunca la ha leído completa estamos empezando un año póngase la meta este año de leer la biblia si usted saca 15 minutos de un día que tiene 24 horas 15 minutos al día para leer la biblia en un año la ha leído si usted saca media hora de un día que tiene 24 horas usted en un año la ha leído dos veces y con todo lo que dijimos con respecto a la biblia yo creo que vale la pena leerla o no tercero la investigación o el estudio de la biblia es otra manera práctica de permanecer en la palabra la diferencia entre la lectura y el estudio de la biblia implica dos actividades adicionales primero formularse preguntas acerca del texto y anotar tus ideas cuando leer la biblia lee la biblia con una libreta y con un lapicero al lado para que tú puedas escribir las notas de lo que Dios te habló y que tomes nota de lo que Dios quiere que tú hagas con lo que leíste otra manera de asimilar la palabra es recordándola tu capacidad de recordar es un regalo de Dios Colosenses 3 16 mire lo que dice me encanta Colosenses 3 16 que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza instruyanse y aconsejense instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría canten salmos himnos y canciones espirituales a Dios como con gratitud de corazón la quinta manera de permanecer en la palabra de Dios además es reflexionar en lo que nos dice lo que la Biblia llama meditación que es meditación meditación es pensar en lo que Dios me dice generalmente nosotros meditamos en lo que nos preocupa deberíamos meditar en la palabra se acuerdan lo que dice Josué 1 mediten siempre de día y de noche en lo que Dios nos ha dejado que es la palabra de Dios eso debería ser nuestra reflexión diaria y debo aplicar sus principios la verdad nos liberará pero antes puede hacernos sentirnos miserables si alguno de pronto en algún momento ha venido a la iglesia en un espacio como este de predicación un domingo un miércoles una reunión de parejas en una reunión de hombres de bien en una reunión de mujer integral en una reunión de TMT en una reunión en un espacio cristiano y usted con lo que dijo el predicador porque seguramente tocó las fibras de tu interior te dio en tu corazón unas ganas de pegarle un puño al que está predicando ten cuidado no porque de pronto se lo devuelva no es porque seguramente Dios está llamando la atención en algo en tu corazón que tal vez tú has estado distraído y que es necesario que le prestes atención amén además que como estamos hablando de cosas espirituales en términos espirituales entonces la verdad descubre lo que está oculto porque la verdad es luz y que hace la luz con la oscuridad hace que la oscuridad desaparezca y que aquello que está encubierto se vea amén Jesús también enseñó que la bendición viene por obedecer la verdad la verdad nos liberará pero antes hace sentirnos miserables como convertirnos en hacedores de la palabra rápidamente desarrollar hábitos en tu devocional como anotar exactamente lo que piensas hacer y todas las medidas prácticas deben involucrar tu relación con Dios tu relación con otros o tu carácter personal y por último pensando en mi propósito la verdad me transforma que necesitamos para ser transformados todos reconocemos acá que necesitamos ser transformados o no que nos falta entonces si necesitamos que nos falta más que necesitamos nosotros llenarnos de más verdad y asimilar esa verdad para que podamos ser transformados amén que es lo que ya me ha dicho Dios y esto es una reflexión para todos apaguemos la luz que es lo que ya me ha dicho Dios en su palabra perdonar hablar con alguien que tu relación no esté bien eso que estás inquieto que es lo que ya me ha dicho Dios en su palabra que todavía no he empezado a hacer oremos y cada uno de los que estamos aquí sabemos que es lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer y no hemos hecho y la clave de la bendición cual es queridos la obediencia entonces no solamente oír la palabra de Dios sino ponerla en práctica no solamente oír la palabra sino que aquel que oye la palabra y la pone en práctica es aquel que recibe bendición al practicarla y no hay otra manera de tener una experiencia con Dios sino cuando obedecemos lo que Él nos dice porque o si no simplemente eso se nos queda en la experiencia del otro pero Cristo no vino y no nos entregó su espíritu para que otros vivan la fe por nosotros Dios es un Dios personal el salmista cuando escribió el salmo 23 que dice el Señor es mi pastor nada me falta personal cuando Jesús nos enseña a orar en el Padre nuestro que dice Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre tu relación personal individual con el Padre sin intermediarios por eso el velo del templo se rompió por eso el altar se fracturó porque todos tenemos acceso directo al Padre por medio de Jesucristo sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial repite en voz alta después de mí esta sencilla oración amado Jesús te doy gracias reconozco que soy pecador pero también reconozco que tú Jesús eres Dios que te hiciste hombre moriste y resucitaste te abre la puerta de mi corazón haz de mí la persona que tú quieres que yo sea te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador en Cristo Jesús amén si acabas de hacer esta oración la palabra de Dios dice que naciste de nuevo que eres una nueva persona te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida ingresa a www.casarroca.org conéctate crece sirve seguimos en contacto conéctate 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 conéctate